El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado que la concesionaria Rutas de Lima tiene previsto aumentar el costo de los peajes en la zona norte y sur de la capital peruana a 7 soles con 50 céntimos. Esta concesión ha generado preocupación y descontento, ya que el burgo maestre ha denunciado que este incremento afectará particularmente a la población más vulnerable de Lima Norte y Lima Sur, enriqueciendo únicamente a la cuestionada empresa Odebrecht y sus socios. Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. En caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos. La concesionaria Rutas de Lima justifica el aumento argumentando que se avasa en una inflación del 8.46% para el año 2023, que incluye un peaje de 6 soles con 10 céntimos, un IGB del 1.14% y un redondeo de 26 céntimos. Según la empresa, este incremento se ajusta a los términos establecidos en la cláusula décima del contrato de concesión. Cabe recordar que en febrero de 2022 el peaje ya tuvo un incremento de un sol, alegado por la necesidad de financiar la operación y mantenimiento de las vías concesionadas. López Aliaga, quien en su campaña electoral prometió eliminar los peajes mediante la red social X antes Twitter, se ha manifestado enérgicamente en contra de este nuevo aumento y ha llamado al Tribunal Constitucional a intervenir y poner fin a lo que considera un abuso. La controversia en torno a esta disposición continúa sin resolverse, generando tensiones y descontento entre los ciudadanos y las autoridades locales. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.